Oye amigos, ¿quieres ser rico? Lo más probable es que la mayoría diría que sí, pero ¿cómo te haces rico? Quizás la mayoría de ellos dirán que no saben, porque nunca he sido rico, ¿verdad? Es nuestra vida simplemente mirar a los ricos y trabajar para ellos por el resto de nuestras vidas. Yo también vivo así, pero quiero cambiar mi vida. Tratemos de volvernos ricos conmigo de ahora en adelante, ¿vale? Bien, primero hablemos de la capacidad de hacerse rico. En primer lugar, la capacidad de ganar dinero. En segundo lugar, la capacidad de recaudar dinero. En tercer lugar, la capacidad de guardar dinero. Por último, está la capacidad de gastar dinero. Hacer, recolectar, mantener y gastar dinero es algo que todos saben. Sin embargo, mirando hacia atrás en mis hábitos de consumo, no es tan fácil como parece. Supongo que solo tenía la capacidad de ganar dinero lo primero que mencioné anteriormente. Actualmente, no tengo dinero porque no tenía el resto de la capacidad. Estaba ganando dinero y viviendo una vida en la que gastaba todo mi dinero. Creo que la mayoría de la gente vive la misma vida que yo, ¿verdad? ¿Saben qué? Este es un gran problema. ¿Qué pasa si nos despiden de la empresa y ya no ganamos dinero? Podríamos siquiera pensar en esta situación. ¿Por qué? No hay otra solución. Tenemos. Así que tenemos que trabajar, aunque no queremos trabajar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la muerte? Por supuesto, esto excluye si eres una persona que recibe un ingreso fico mensual. Llamémoslo ingreso residual. Si tú ganas mensual como así, eres excluido. Si aquí la una oficina o casa y recibe una renta mensual, tienes mucho dinero en el banco y obtienes intereses. Si escribes un libro y vendes mucho, obtienes regalías. Si tienes padres con mucho dinero. La mayoría de nosotros que no tenemos lo anterior, tenemos que trabajar para ganar dinero. Estás, recuerdo. Algunas de estas personas están ganando mucho dinero. Por lo que habrá personas que no tendrán que preocuparse por el dinero, ¿no? Pero quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo puedes ganar tanto dinero? Nadie sabe lo que sucederá en el futuro, ¿no? Eso significa que incluso si ganas mucho dinero ahora, no durará para siempre. Además, si no tienes ingresos residuales, también tienes que trabajar hasta que muera. Ahora, también tenemos tres tipos de personas. Primero, aquellos que no tienen trabajo o no pueden ahorrar porque su salario es demasiado bajo. Incluso si lo tienen. Segundo, una persona que tiene un buen trabajo y un buen salario, pero no tiene suficientes ahorros. Híjole. Finalmente, una persona que tiene suficiente dinero en el banco porque tiene un buen salario y puede ahorrar dinero. Permítame explicar por qué hice esta decisión. Primero, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es más trabajador de estas tres personas? Antes de responder, veamos las características de estas tres personas. La primera persona no tiene una visión para el trabajo, por lo que cuando se termina una tarea determinada, ese es el final de la misma. El segundo, siempre está buscando otro trabajo. En otras palabras, si solo hay una empresa que puede ganar más dinero, se irán de inmediato. El tercero se divide a su vez en dos categorías. Uno es el dinero que pueden pagar gastando dinero en viajes, bebidas y vida nocturna con familiares y amigos. Otra es invertir ese dinero, tales como autodesarrollo en otros negocios. Sí, son las últimas personas las que trabajan más duro. Tienen los cuatro poderes para hacerse ricos. Así que estudian y trabajan más que otros, ¿no? Por supuesto, algunos del resto de los tipos tienen cuatro habilidades, pero lamentablemente muy pocos. Los resultados de mis siete años viviendo en México han hecho que muchas personas aceptan su vida. Sería bueno que estuvieran satisfechos y amaran su vida, pero hasta ahora muy pocos me han dicho eso. Así que tenía muchas preguntas sobre por qué no intentarían cambiar sus vidas. Después de muchas conversaciones con ellos, llegué a saber una cosa. Era solo que había demasiados. Ay, yo no puedo hacerlo. La lista es algo como esto. Oye, Bruce, no tengo dinero. Así que tengo que comprar uno más barato. Oye, yo no tengo la habilidad. No tengo a nadie que me ayude. Ay, no tengo tiempo. Ay, por supuesto que no gastan dinero en esto. También hay muchos. Quiero hacerlo. Oye, Bruce, quiero pasar más tiempo con mi familia. Quiero ir a viaje con mi familia y amigos. Me gusta tomar una cerveza con mis amigos después del trabajo. Oye, quiero descansar. Y están dispuestos a gastar dinero para esto. Vaya, vaya, no pretendo criticar lo que dicen. ¿Me explicó? Porque yo también. Porque yo soy como tú. Sin embargo, solo hay un deseo que tengo más fuerte que ustedes. Es decir, yo quiero ser rico. No quiero ser una persona que solo habla y no actúa. Y para conseguirlo, estudiaré y trabajaré duro. Entonces, puedo cambiar las palabras anteriores por las siguientes. Oye, amigo. Incluso si no tengo dinero. Incluso si no tengo la habilidad. Aunque no tengo a nadie que me ayude. Incluso si no tengo tiempo. Aunque quiero pasar más tiempo con mi familia. Aunque quiero ir de viaje con mi familia y amigos. Aunque quiero tomar una cerveza con mis amigos después del trabajo. Aunque quiero descansar. Intentaré ser rico. Trabajaré duro hasta el día en que tú y yo obtengamos la libertad financiera juntos. Y cuando voy a un restaurante ya no miro el menú para encontrar el precio más barato. He experimentado muchos fracasos y sigo viviendo con fracasos. La razón es que todavía es un desafío. Porque el fracaso no existe si no lo intentas. Se dice que los ricos ven las oportunidades primero. Y cuando ven la oportunidad corrigen la pérdida. Por otro lado, algunas personas piensan en el daño que voy a causar cuando vea la oportunidad. Y dicen que tengo que prepararme porque todavía no he ido. Mientras tanto, la oportunidad se va volando. Por ejemplo, el shampoo Atomic cuesta 250 pesos. Y Head & Shoulder como 80, 100 pesos. Más barato, ¿no? Los ricos compran shampoo de Atomic. Aunque poco caro. ¿Por qué? Piensan en los beneficios que traerá el consumo. Pero la gente pobre compra barato precio. Simplemente porque es barato. No hay causa. Solo barato precio. Esto no se puede forzar. Porque es tu elección. Y debe ser respetada. Sin embargo, tenemos derecho a tomar decisiones sabías. Sabemos que la congelación es una sabia elección. Para ser rico, creo que primero que debo hacer es tener la mentalidad de pensar. Yo voy a ser rico. En el siguiente aportado, hablemos del sistema ingreso. Es decir, ingreso residual. ¿Vale? Muchas gracias.